ok entonces lo que tú estás hablando y lo que está de lo que estás diciendo tiene se parece mucho al proyecto que está con menor menor actualmente por ejemplo menor menor lo vemos contigo grandes amigos al parecer tenemos aquí con frank grandes amigos aunque este te voy a decir algo amistad es una cosa pues o sea yo me llevo con menor muy bien hay un cariño y un respeto grandísimo pero la amistad tampoco es que seamos grandes amigos pero como te digo yo yo soy de los que respeta los códigos en la industria musical en el ámbito artístico y para mí mi respeto va a estar por su trayectoria por su trabajo y bueno según lo que me ha dicho también respeta mucho mi trabajo me entiende entonces siempre va a haber ese cariño y ese respeto pero pero como te digo ya amistad pues creo que son pocos los amigos de verdad que tengo en este momento no no voy a mentirte para mí amigo es una palabra muy sagrada ok se se rumoraba de que tú grabarías con menor menor y menor menor no sea te pregunto esto porque mucha gente se queja de que menor menor no ha grabado con ningún artista nacional no entiendes tú eres uno de los artistas yo creo que eres el único artista hondureño que ha grabado con tantos artistas internacionales también y grabas también con artistas hondureños menor no ha grabado ni contigo o sea o por lo menos no se ha visto nada que haya salido de menor menor y tú sólo fueron rumores o qué es lo que pasó bueno ahí hay muchos muchos factores por ejemplo se grabó un tema con sai y con menor hace poco no ha salido el tema esperamos que salga que carbon fiber le dé la seriedad al tema que se merece esperamos que salga porque eso creo que menor lo desea me hizo saber que desea que el tema salga sai también quiere que el tema salga y sería algo bueno para la música nacional que sería esa junta el pasado presente y futuro sea básicamente ahí son varias generaciones en un solo tema y la gente tiene tiene creo que tiene derecho a disfrutar de de eso en la música nacional creo que como tú lo dijiste yo siempre vi esa posibilidad de crecer en conjunto no sólo en solitario ni te hace más grande ni te hace menos cuando crece en conjunto en equipo creo que el éxito igual se disfruta de la misma manera ok la canción no ha salido está en manos de frank miami que salga la canción no está está en manos de la compañía y vamos a esperar pues frank yo yo hablaba con él y me hizo que quiere que salga el tema pero bueno la prioridad yo sé que es menor de que menos saque su música y yo respeto eso igual como artista pues me gustaría porque se sabe ahorita que carbon fiber es una de las compañías más poderosas de la industria a nivel internacional y que ya tome en cuenta otros artistas hondureños eso habla de que ellos no solamente quieren apoyar a un solo artista o o aprovechar la cobertura de nuestro país para promover su música sino que también quieren apoyar el movimiento urbano hondureño y creo que con ese fin se hizo ese tema que si sale pues será algo bueno para todos no sólo y ahí se borran todas esas críticas me entendés que se han estado haciendo porque si se hizo yo sé que que fue en buen en buen en buena fe entendés para que el talento nacional se se vea a conocer más y que y que podamos trascender no sólo un artista sino que todo un género completo ok que mucha gente piensa de que nosotros envía y pis sin censura tenemos algo en contra de frank o en contra de menor menor simplemente por las preguntas que hacemos y yo tengo que preguntarte esto menor menor tiene porque tú formaste parte de carbon fiber ok entonces es contigo que hay que tocar estos temas menor menor tiene un aproximado más de dos años en carbon fiber verdad claro claro como dos años más ok menor menor prácticamente no han logrado más de lo que tú has logrado lo digo porque bueno a nivel a nivel a nivel de colaboraciones con artistas internacionales solamente los números es que ha logrado pero los números no son tan seguros así como está la tecnología en este tiempo nada segura que sea real o sea orgánicamente que esté seguro solamente son las colaboraciones y tú lo has logrado tu cliente dime 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 carbon fiber está haciendo el trabajo correcto con menor menor o si tú estuvieras ahí si tú fueras que es lo que tú crees que debe hacer carbon fiber para que menor menor pase a otro nivel musicalmente hablando o sea en la industria musical bueno primero pues que si están haciendo el trabajo bien para mí lo están haciendo muy bien a donde quieren llegar con el trabajo pues eso quizás es lo que mucha gente no entiende no 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 entiende porque ellos tienen su manera de trabajar a los artistas y es es su manera y hay que respetarla hasta ciertos puntos pero si me preguntan mi opinión y cómo debería de ser pues mi opinión es clara por eso venimos hablando de lo que es del desarrollo de los artistas nacionales cuando yo te hablo de mi carrera siempre te pongo eso porque ha sido una constante desde que yo empecé mi proyecto de RECA Enterprises no solamente yo sino que hayan otros artistas entonces creo que el respaldo que le hace falta menor no es tanto de carbon fiber ni de una compañía ni de la gente afuera él ya tiene ese respaldo o sea ya tiene un respaldo grandísimo de parte de una compañía increíble como es carbon fiber con su carbon fiber incluye muchas cosas o sea carbon fiber es la es la matriz de otras compañías en puerto rico o sea si tú supieras lo que envuelve carbon fiber diría guau estos manes tienen muchas cosas a beneficio de ellos pero el apoyo o el respeto de los artistas menor se lo va a ganar cuando él empiece a trabajar con los artistas del patio que eso es lo que la gente critica eso es lo que la gente critica el efecto que tiene en trabajar con la gente de tu propio patio no es el más grande pero es muy importante ¿me entiendes? ese es uno de los puntos que yo digo que carbon fiber debería de tocar debería de ver con más con más con más objetividad otro punto es de que la gente espera ver un artista nacional ya a otro nivel a nivel premio juventud a unos niveles más grandes donde ya puedan caminar una alfombra roja ganarse un premio porque para mí el menor ha hecho méritos para poder estar ahí espero que carbon fiber tome eso en cuenta espero que lleven al menor a ese siguiente nivel para bien de la música nacional como te digo yo no hablo por JCP yo hablo por un movimiento en concreto un movimiento que por más de 15 años yo he pertenecido y me encantaría ver al menor o ver a cualquier otro artista ahí porque yo en principio yo generé una oportunidad de que alguien viniera de afuera y conociera a nuestra música esa oportunidad imagínate en lo que nos tiene yo estoy aquí en Europa menor está con carbon fiber que quizás yo pude haber estado ahí pero las cosas se dieron de forma diferente y Dios sabe por qué las hace así no puedo decirte otra cosa más que eso y bueno yo espero que como te digo que carbon fiber ponga menor en el otro nivel que necesita estar él para que dé el boom ese que todos los hondureños esperamos ya él es un éxito pero nos falta en el siguiente paso ok ¿qué determina el éxito de un artista? a tu criterio ya que acabas de mencionar que menor menor es un éxito bueno para mí lo que determina el éxito de un artista es dejar un legado la verdad y como te dije anteriormente lo que falta que haga menor es que deje el legado entre nosotros los artistas nacionales y que de ese siguiente paso en su momento creo que ellos tienen planificado como compañía hacerlo no creo que sea algo que ellos no lo hayan tomado en cuenta porque si Farrujo lo está haciendo con la gente de su país no creo que 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 vayan a limitar a menor para no hacerlo con la gente de su país al igual que Sech lo está haciendo con la gente de su país en un tiempo más corto no creo que no lo vaya a hacer menor quizás influye mucho lo que pasó anteriormente como te digo con mi persona yo soy claro lo que pasó con mi persona de yo incluir a otra gente que al final pues terminaron hablando mal de mí terminaron terminaron poniéndome mal terminaron yendo a mi espalda a decirle cosas a Fran ahora hacen que Fran tome esa actitud con menor cuidar un poquito más esos detalles y yo lo yo lo comprendo por eso te digo la experiencia que yo tuve con Fran no la cambio por nada me enseñó muchas cosas y cada quien saca sus propias conclusiones y aprende o si quiere pues lo deja pasar pero en mi caso yo trato de sacar lo positivo de toda la situación ok está sonando menor menor ahí te pregunto porque tú estás ahí menor menor es indiscutiblemente el artista o uno de los artistas más pegados en Honduras entonces cómo está la vuelta por ahí en España está sonando por lo menos en Barcelona en las emisoras que tú escuchas que son emisoras latinas en emisoras no no he escuchado lamentablemente no he escuchado ningún artista nacional en la calle pues aquí dominan los dominicanos domina la gente de Colombia de Puerto Rico de esos países quizás como te digo Carbon Fiber tiene una estrategia para atraer a menor menor también acá a Europa que sería muy bueno aquí básicamente el mercado nosotros los artistas hondureños con nuestra propia comunidad hondureña si lo conoce la comunidad hondureña si lo conoce pero me gustaría que lo conocieran las otras comunidades ya que él pertenece a una compañía que tiene el poder de poner a la diover a sonar acá por ejemplo la diover suena acá también me gustaría que el menor lo hiciera en algún momento escuchar la música de menor menor en la radio en la calle en la discoteca me encantaría muchísimo te lo digo entre la comunidad hondureña pues también hay que meterlo porque esta gente que no ha escuchado hay gente que se vino hace un par de años y que hay que hay que meterle más menor menor en la cabeza por ejemplo yo donde voy pues siempre hablo de menor menor y hay alguna gente que está en el medio de comunicación que también suena música de menor menor también suena música nacional que está en medios de comunicaciones hondureños estoy hablando de medios de comunicaciones hondureños hay gente que quiere pero en realidad yo creo que de parte de Carbon Fiber Music pues tienen que venir acá a hacer el trabajo que seguramente lo van a hacer porque yo sé que ellos trabajan profesionalmente y espero el próximo año menor esté por aquí haciendo show como hacen los dominicanos como hacen los colombianos como hace toda esta gente por acá me encantaría porque se lo merece y lo merece el pueblo hondureño también esperamos que Frank Miami no te haga un video a ti tirándote duro porque cuando le sugerimos lo mismo que tú estás diciendo se fue en odio contra VIP sin censura pero ahora vamos a hablar ahora no creo no creo vamos a hablar ahora de los otros artistas con los que tú has colaborado y hoy en día ya no están contigo Chau 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 Chau